Aplausos 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 Toma, este es el general Parecido que lo quiere, ¿verdad? Sí Aplausos 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 ¡Si tu sabes morse, ves tu es la dulce! Y esta el nido, ¡Hola, hola! Vedo de Antequera, siempre perfectamente ubicado en todo el segmento del cielo, perfectamente ordenado. Un pintor podría decirle, no, aquí está la mujer más gorda, o el sol está un pequeñito, pero en el cielo de Antequera sí, todos los elementos, los caras, los barrones, todo está perfectamente ordenado. ¿Verdad? La selva de Antequera, las palmeras de Antequera. Tiene como unos tics que hacen así las palmeras entre ellas, o sea, se está comiendo así desde la de ella. Y se manda algunas señales imperceptibles, como, es hijo de puta de la ciudad de Antequera, o sea, la palmeras de Antequera. Una cosa, tics, así pequeño que tiene. No sé qué cosa, la palmera de Antequera. Pues, hay que estimar más marihuana. Hay una conversación encubierta de brisa, en el veneno seguro de un mar dormido, un código secreto, entre olas, en su lenguaje, una forma de picar, que no está adentro de aquel. Quiero desentido, quiero desentido, quiero desentido, quiero desentido, quiero desentido. Quiero desentido, quiero desentido, quiero desentido, quiero desentido. Quiero desentido, quiero desentido, quiero desentido. Quiero desentido, quiero desentido. Hay una conversación encubierta de brisa, en el silencio escondido de boca a selva tropical. Un guiño de alarma entre hojas, en su lenguaje, un agullo vegetal, un devuelo entre el follaje, Quiero desentido, quiero desentido, quiero desentido. Siéntate a mirar Dejad gozar Siéntate a mirar Dejad gozar Dejad gozar Dejad gozar Dejad gozar Fahrenheit Lounge Club le ofrece un concepto diferente para sus noches de fiesta, con ambiente selecto, la mejor música y especializándose en gin tonics. Descubra su amplia variedad de cócteles y extensa carta de ginebras con más de 50 referencias como Mombasa, Bulldogs o Hendrix. Fahrenheit Lounge Club en calle Señor de los Avisos 2, Antequera. Dejad gozar 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 En el hospital, solo pienso en ti Luego en el hospital, se te veía muy mal Tenías un ojo amarillo, una vieja palmo en el pasillo Y me enterraste a no volver En aquel amanecer, se unieron nuestras vidas En aquel amanecer, quedaste mal herida Sobre aquel amanecer, nuestros corazones se quedaron Sí, sobre aquel amanecer, empezaste a depender de mí Y me enterraste a no volver 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 En aquel amanecer, se unieron nuestras vidas ¡Gracias! ¡Gracias!